Automáticas es un taller de producción que se desarrolla en el laboratorio Ovelab en el formato de talleres internacionales de producción que se vienen desarrollando en este centro durante los últimos años. Lo que pensábamos con Automáticas era trabajar sobre la idea del reciclaje. Reciclaje no solamente entendido como la manera de reutilizar herramientas o materiales, sino también como aquella forma de reutilizar esas ideas, de abrirlas para que otras personas puedan opinar y trabajar sobre ellas para desarrollarlas y crear un prototipo nuevo. Partíamos de la experimentación con el disco de vinilo y con el dibujo. Lo que propusimos a los colaboradores en principio fue unas diversas metodologías que recogían el dibujo de alguna manera y esa idea de romper con la forma normal de tratar el vinilo y el tocadiscos. Era partir un poco de una tecnología que había quedado relegada al ámbito del coleccionismo, que había quedado un poco obsoleta en ese sentido, ya no es la tecnología principal a través de la que se consume el audio. Entonces, retomar las prestaciones específicas de un tipo de lectura del sonido que se hace a través de una línea, que de ahí se conecta con la idea del dibujo, con más un tratamiento gráfico, pues era un poco lo que nos interesaba. Proponía básicamente la construcción de un dispositivo para terapias de choque contra la soucastofobia. El soucasting es la escucha de música en espacios públicos sin auriculares. Todas las referencias que encuentras normalmente en la web de soucasting siempre tienen como una puya, ya sea de edad, de gusto o de origen social. Entonces eso lleva como a pensar si existe una soucastofobia y en esta época de reivindicaciones que se podía hacer como para alzar el puño en nombre de los soucasts. Y se diseña el dispositivo desde ahí. El rol que tanto Agnés como yo hemos tenido en el taller es el de tutorizar, acompañar y dar soporte a los proyectos. Lo que he hecho ha sido pues dar referencias y apoyo a los diferentes grupos en relación a los proyectos que iban a desarrollar. Sobre todo pues referencias visuales, artísticas, a la hora de establecer ellos el montaje o la pieza final. Yo estoy más en la parte técnica y mi papel ha sido pues traer un poco los proyectos del mundo de las ideas a lo material. Siempre con una cosa en mente que es tratar de comprar lo menos posible y de reutilizar todo lo que aquí pueden ser entendidos como desechos. Lo que es la construcción de la escultura ha estado basada en la reutilización de piezas que ya existían dentro de Media Lab. Dentro del Fab Lab lo que hemos ido es seleccionando diferentes piezas de metacrilato, estructuras metálicas que nos podrían servir para recuperar esa idea del móvil. Y luego la parte de la programación pues la idea era reutilizar un código anterior de otro proyecto y integrarlo en esta nueva escultura. La idea era hacer una cacerolada autómata donde tengas un atril y tipo político pues puedas controlar la cacerolada, darle on-off, más caos o orden, velocidad, más densidad, tipos de patrones. La pieza se llama La danza de la mente. Es una pieza musical generativa en un sistema multicanales a través de ocho altavoces y la pieza se va generando a través de la lectura de sensores biométricos que va controlando un performance. Yo creo que lo que es aquí muy valioso es que se experimenta en la práctica una organización horizontal y yo creo que eso tiene un valor, aunque no es extraeficiente, simbólicamente es muy potente, ¿no? Porque nos demuestra que con un poco de buena disposición y profesionalidad y gusto, o sea, la gente puede lograr desarrollar un proyecto sin que haya una voz de mando, ¿no? Creo que es una de las cosas importantes de este tipo de formatos, que hay un factor de indeterminación que solo sucede cuando comienza el proyecto y que no es tanto una idea concebida en la cabeza de alguien, sino una idea que se comparte y que para que luego tome forma tiene que pasar por unos procesos que son humanos y que son de reconfiguraciones, de creación de equipos, de contextos humanos y esa es la parte interesante y que te engancha, ¿no? de este tipo de talleres. Gracias por ver el video.